Hola, bienvenido a mi canal. Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción. El Tsurito, de Junior H. Empecemos. La canción narra una situación en la que varios individuos están llevando a cabo una misión o actividad peligrosa y arriesgada. El narrador se dirige a un compañero llamado Junior y a otro llamado Peso. Parece que están involucrados en actividades ilegales o peligrosas y están hablando sobre el desarrollo de la situación. El narrador menciona que están en un vehículo, posiblemente un Tsuru, y que han consumido una sustancia en polvo, mencionada de manera indirecta, que les da valor. Se les insta a no tener miedo y a estar alerta por si ven algún movimiento que requiera una respuesta rápida. También se menciona la idea de escapar después de un ruido fuerte y se hace referencia a escuchar la radio para tomar decisiones. En la canción se alude a situaciones de riesgo y enfrentamientos con otras personas, utilizando metáforas relacionadas con la violencia. Se mencionan elementos como collares y cuernito, que podrían estar relacionados con símbolos o accesorios utilizados en contextos criminales. La canción menciona que enfrentan situaciones difíciles y peligrosas, pero no se asustan y están dispuestos a enfrentarlas. Se hace referencia a enfrentamientos con otros grupos o individuos y se compara el enfrentamiento con una dulcería donde las balas vuelan como dulces. A medida que la canción avanza, se hace referencia a una negociación o acuerdo con un tercero y se mencionan nombres de personas involucradas en la situación. El narrador menciona que quieren hablar con el encargado para resolver un problema. En general, la canción describe una situación peligrosa y desafiante en la que los protagonistas están involucrados, haciendo uso de metáforas y referencias al mundo criminal o violento. Hemos terminado. Gracias por ver el video. Te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin.